Solucito a E E E E Voy a decir algunas palabras para que te relaje La primera palabra es Burbuja S E E E Casa 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 Muño louis hola hola pequeños bebés, pequeños hola pequeños, bebés, bebés quiero comentarles que me duele la garganta tengo creo que al parecer como que una hiena inclamada me duele, no es como el típico dolor de la garganta de cuando te vas a enfermar, es raro, es como que acá nada más y pues me calma lo frío entonces yo creo que sí debería ser eso o alguna úlcera en la garganta entonces no sé por qué me salió yo pienso que es porque comí este habanero pero no sé pues en este video voy a hacer algunas palabras voy a decir algunas palabras para que te relajes para que duermas en esta noche bueno pequeños vamos con la primera palabra la primera palabra es burbuja la palabra burbuja es muy chistosa me gusta esa palabra si me ven hinchando los ojos burbuja miren les quiero comentar que ya arreglé esta parte de acá acá solo están mis pijamas y mi ropa para estar fodonga y acá arriba están las cosas que uso pero acá arriba no lo he arreglado todavía aunque no se ve tan mal pero no le he arreglado me falta arreglar cosas me falta también arreglar cosas y aquí de este mueble este mueble ya no se usa si sirve pero está yo lo quiero sacar porque ya ocupa mucho espacio yo no quiero nada de este lado porque mi cuarto no es muy grande entonces siento que me ocupa mucho espacio solo que tengo que comprar algún mueblecito chiquito para guardar la ropa que tengo acá adentro que acá adentro tengo pues ropas ropados y ya saben tengo cobijas sábanas y todas esas cosas esto que el micrófono está muy arriba bueno es la segunda palabra yo ya me fui platicando la segunda palabra es 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 casa 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 bueno creo que ahí está mucho mejor se me salen mucho los audífonos no sé por qué miren le puse otras gomitas porque las otras como que se me metía y como que como si te estuvieras oxidando no me gusta y les cambio bien ok ok que eso ah la palabra era casa 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 ¡Muchas gracias! Bueno, la otra palabra es un nombre de mi bebé, de mi bebecito, Toñito Toñito y bueno la otra palabra va a ser la otra palabra va a ser libertad 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 bueno la siguiente palabra me gusta y es cacatua 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 Cacato, cacato, cacato Cacato, cacato Cacato, cacato Cacato, cacato Cacato, cacato Cacato Cacato, cacato Cacato, cacato Le voy a mover acá algo, porque ¿de acuerdo? Cacatu, cacatu, cacatu Cacatu, cacatu, cacatu Bueno, pequeños bebés Espero les haya relajado este videito Aunque sea cortito Yo sé que me han pedido videos largos Bueno, un comentario Hubo un comentario que me pidió videos más largos Pero sí, eso es lo que se puede ver Ahorita, miren Les voy a contar cómo va a estar mi día Ya hice lo que tenía que hacer en mi casa rapidito Y me faltó algo Entonces, pues no sé si lo voy a hacer hoy o mañana Tengo también que limpiar mis ventanas Y acá hay mucho polvo Y siempre se llena de polvo Aunque limpie Entonces, pues tengo que hacerlo Y ahorita voy a editar este video Y luego Bueno, primero tengo que cargar la lata Editar el video Subirlo Y ya después creo que voy a empezar con mis tareas Porque Porque este Esta semana tengo más tareas Entonces dije Bueno, voy a aprovechar Y aunque sean dos videos cortitos Voy a grabar Para que ustedes no se queden sin videitos Y para que yo no me queden sin subir un video Entonces, pues bueno Y habrá más tiempo En el que yo pueda grabar un video largo Como el de el lunes Si ustedes no lo han visto Bueno, porque Me gustan mucho los roleplay de doctora Pero yo no tenía nada para hacer Este doctora Entonces compré un juguete Compré un juguete para niñas Y pues Dije Ah, pues me sirve O sea Los ASMR El objetivo es relajarte Y dormir No importa lo que estén haciendo Los que hacemos videos Pero es este Lo que importa es hacerte dormir Entonces Pues espero que les gusten mis videos Que los disfruten mucho Y que se relajen de verdad Y pues nada, bebés Nos vemos en otro videito El viernes Los quiero mucho No te olvides de suscribirte Si aún no te suscribes Y nos vemos Prontito Nos vemos Bye